Abrázame Abrázame, abra tus brazos y abrázame Cierra los ojos y olvídate de que hay otro mundo afuera Deja que todo eso muera, que nada más existamos tú y yo Desnúdate, olvida todo y desnúdate Deja que sienta ya tu calor, de tu cuerpo color de rosa Que cual libre mariposa quiere limpar tu piel Cierra tu boca y calla, no digas nada por favor Que Dios bendiga este momento Somos dos seres que se quieren y que se aman por amor Dame tu mano y acompáñame Este momento es de los dos Vivamos en este maravilloso mundo Que solamente nuestro amor puede negar a vos Abrázame Abrázame Abre tus brazos y abrázame Cierra los ojos y olvídate De que hay otro mundo afuera Deja que todo eso muera Que nada más existamos tú y yo Desnúdate, olvida todo y desnúdate Deja que sienta ya tu calor, de tu cuerpo color de rosa Que cual libre mariposa quiere limpar tu piel Cierra tu boca y calla, no digas nada por favor Que Dios bendiga este momento Somos dos seres que se quieren y que se aman por amor Cierra tu boca y acompáñame